¡Hola! Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Kat y muchas gracias por darle play a este vídeo. Como siempre te invito a suscribirte si es que aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones. Y también te espero por mis redes sociales. Todo eso lo vas a encontrar aquí abajo en la cajita de información. Y bueno chicos, en este vídeo les quiero mostrar unos labiales que me mandó Bogue. Por Instagram les había mostrado que Bogue me mandó esta bolsita. Con sus labiales Color Mania Mate. Así que el día de hoy se los voy a mostrar porque ustedes me pidieron muchísimo este vídeo de verdad. Cuando se los mostré por mis historias de Instagram recibí varios mensajitos donde querían ver la reseña. Y querían que les muestre pues qué tal son los labiales. Así que hoy los vamos a estar probando. Y quédate hasta el final del vídeo porque te tengo una sorpresita. Son estos en barrita. Así que los vamos a probar. Y bueno, aquí en el catálogo puedo ver todos los colores. Son 14 tonos. De los cuales recibí 5. Y bueno, acá hay bastantes colores. Son en acabado mate. Tienen una buena sensación. Y promete también una larga duración. Así que vamos a ver. Bueno, estos son los 5 labiales que ellos me mandaron. Yo abrí uno. Y el tono que abrí es el tono rosa o caso. Así es la presentación de los labiales. Y vienen 4 gramitos. Tiene un olor normal al labial, la verdad. Este es el color. Vamos a hacerle un swatch primero aquí. Así es como se ve el color. Corre muy bien y se ve mate. Está súper bonito. Ahora vamos a probarlo en los labios. Y bueno, así es como se ve este color. El rosa o caso. Es un rosa súper lindo. Creo que está perfecto ahora para ver. Se desliza súper bien en los labios. Se ve mate. Pero se siente bien hidratadito tus labios. Me gusta de verdad bastante. El siguiente color que te voy a mostrar se llama coqueta. Un nombre muy, muy curioso. Y bueno, este también es un rosadito. Vamos a hacerle swatch. Este es más clarito. ¿Lo ven? Espero que me quede. Porque estos colores normalmente no me quedan. Pero bueno, vamos a darle una oportunidad a este labio. Y bueno, así se ve el color en mí. Es un rosa bien bonito, la verdad. Un rosa como bien Barbie. Pero obviamente estos colores en mí no me favorecen tanto. Pero igual la textura se siente súper bien. Se escorre bien. Es mate y tiene una buena cobertura. Y bueno, así es como se ve el tono coqueta. Y bueno, el siguiente color que les voy a mostrar se llama alfombra roja. Y bueno, es como un rojo con naranja. Así que vamos a ver qué tal el swatch. Sí, es como un rojito. No tengo el labial de este color, así que vamos a ver cómo me queda. Y bueno, así se ve el color alfombra roja. Es como una mezcla entre rojito y naranja. Y este... Esta diferencia de los dos anteriores que les mostré. Es un puntito menos pigmentado que los otros. Y siento que este tiene como que un poquito de brillo. Siento que no es tan pigmentado como los dos anteriores. Y siento que sí tiene como que un poquito de brillo. Los otros sí son mate, mate. Pero la fórmula se siente súper cómoda en los labios. Y bueno, aquí está el colorcito alfombra roja. Igual me gusta el color. No sé, ahora me gustan mucho estos colores. Antes no los usaba, pero ahora sí me gustan. ¿Ustedes qué opinan, chicas? A mí me gustan. Y bueno, estos dos labiales, chicas, los voy a estar sorteando. La verdad me gustaría muchísimo quedarlos. Pero quiero compartir con ustedes porque creo que este tono se parece al anterior. Y este es un tono coral. Y creo que son unos tonos perfectos para la temporada de verano que se viene aquí en Perú. Y yo sé que a ustedes les van a gustar muchísimo. Están súper lindos. Algo que me olvidé mencionar es el precio de estos labiales es de 20 soles con 90. Así que toda la información que tú necesites saber acerca de los labiales de su Facebook, Instagram y de los puntos de venta lo vas a poder encontrar aquí en la cajita de información más detenida. Y bueno, si tú quieres participar por estos dos labiales, lo único que tienes que hacer es correr a mi página de Facebook y buscar esta foto. El sorteo va a ser a nivel nacional, es decir, para todas las chicas de Perú. Y tienes que seguir los pasos que te indica la foto. Obviamente tienes que estar suscrita a este canal. Tienes que darle like a mi página de Facebook y a la página de Boguea. Tienes que compartir esta fotito en modo público. Por favor, fíjate muy bien de compartir esta foto a modo público porque si ganas y yo no la veo en tu Facebook. Pues lamentablemente voy a tener que escoger a otra ganadora. Y también vas a dejar un comentario etiquetando a dos amigas en la foto, ¿ok? Todos estos pasos son en la foto. Y eso sería todo. La ganadora se va a llevar estos dos labiales. El tono es coral y el otro tono es muñeca. Así que yo espero que se animen a participar. Así que eso sería todo respecto a este video. Muchas gracias a Boguea por haberme mandado estos labiales. Y bueno, yo espero que ustedes se animen a participar. Y ya saben que cualquier información sobre estos labiales y sus productos lo van a encontrar aquí en la cajita de información. Conmigo será hasta la próxima y les mando un super beso. Chao.